Fue en un día de fiesta que llegaste solo y te vi bailar, que normalidad Tú bailabas como un ángel, no podía dejarte, tuve mirar, hay que calor de ti Hoy tenía que nos enamoramos y ahora nos queremos más, sabes por el color de tus ojos caros, aunque me hizo a mi flotar ¡Arriba Sardillo! Te voy a enseñar que debes bailar, como baila el zapito, cuando me quito Tú debes buscar lo que brincarás, aunque esté tu salito, tú puedes brincar Para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo, más abajo, más abajo Siguiendo el piso, vuelvo, comenzando ¡Está bonito! ¡Vamos! Ángel Eres yo y yo soy como tú Nadie nos podrá ya separar Y con amor nadie nos podrá jamás de ser Juntos seremos por fin Como mi ser de amor Con mi ser, arriesgarte del amor Con mi ser, arriesgarte del amor Con mi ser, arriesgarte por amor Con mi ser, arriesgarte tú y yo Eres la persona que me ayudará Es nuestro destino el que nos apoyará Aquí tú y yo, amigos por siempre Encontremos un gran final Eres alguien en el que confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Tenía sed ya que un poco más Amigos por siempre Luchando por la libertad Amigos por siempre Amigos por siempre Luchando por la libertad Amigos por siempre Eres alguien en el que confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Ven y a cerca Un poco más Amigos por siempre Hasta el final Luchando por la libertad ¡Gracias!